Aquí estoy presentándoles su troca silberado. Es la edición Texas Edition. Es un vehículo confortable, con un nuevo estilo, con una nueva presentación, un nuevo modelo. Es un vehículo que a la gente le gusta. Otra cosa que tenemos es la cámara reversil que puede ver hacia atrás. Aquí en la agencia Robin Chevrolet, en el área de Humboldt, Texas.